... Sergio, contanos un poco lo que significa tender una mano desde el Ejecutivo, desde la Intendencia de Tacuarembó, a mucha gente que necesita en tiempos difíciles y más teniendo en cuenta que se viene el invierno. Sí, efectivamente, Sergio, venimos trabajando desde que sumió la nueva administración municipal, venimos trabajando en lo que es este nuevo sistema de colaboración, de hacerle llegar al vecino que necesita una canasta de material, una asistencia con materiales para que el vecino pueda solucionar su tema habitacional en parte y algún vecino que se arrima también soluciona su tema habitacional en su totalidad, porque son canastas de materiales para la ayuda en reparaciones y canastas de materiales para la creación de un techo como es una habitación y un baño. Es así que hemos estado cubriendo todas las necesidades de todo el departamento, como ustedes han podido corroborar, y vamos a seguir haciéndolo porque hay un trabajo claro de los técnicos de la dirección, que son los que de alguna manera corroboran la necesidad del vecino y así la Intendencia puede cumplir con creces cumpliendo para satisfacer esas necesidades, ¿verdad? ¿Cómo es el asesoramiento, el monitoreo y el control del avance de obra para que lleguen los materiales? El vecino que está necesitado se arrima a la dirección, plantea su necesidad, nosotros los atendemos, así lo derivamos a los técnicos en asistencia social, a los técnicos en construcción, son los que de alguna manera elaboran el dicho expediente, le hacen el informe y nosotros corroboramos y se lo enviamos al señor Intendente, quien es el que en definitiva va a apoyar el que se cumpla con esta necesidad, ¿verdad? Pablo, ¿qué más podemos agregar en cuanto a ese trabajo que está viendo la gente de Tacuarembó, de colaboraciones que realiza la Intendencia? Bueno, fundamentalmente que, como bien decía el director, es una ayuda, es una mano extendida que se le da a las familias. Entonces, obviamente sabemos que esto no es una solución habitacional, no es un plan, la colaboración de materiales no es un plan de solución habitacional, le valga la redundancia. Si no, para eso hay otro organismo del Estado, obviamente que a aquellas personas que muchas veces se les dificulta porque no tienen un ingreso fijo, porque está pasando un mal momento y tienen realmente una dificultad habitacional muy grande, obviamente que en ese caso es que la Intendencia Departamental en ese caso les tiende la mano. ¿A qué número de canastas está llegando? Bueno, al día de la fecha andamos en el entorno, ya hemos superado la barrera de las 100 canastas de materiales, lo cual no ha sido poca cosa, porque si bien la Intendencia Departamental compra los insumos muchas veces a granel o por medio de licitaciones, o sea que adquiere a volúmenes y a precios más bajos que lo que hay en plaza, pero ya hemos superado el orden de los 2.800.000 pesos en canastas de materiales brindado en lo que va de periodo. Uno de los pilares fundamentales es la autoconstrucción. Sin duda, este es un plan, como bien mencionábamos, fundamentalmente como no es de solución habitacional, lo que buscamos es justamente que la familia en sí sea la que obviamente tiene que poner y aportar la mano de obra. La Intendencia en ese sentido, lo que sí brindamos es un técnico que es el que recorre las diferentes obras, que ese técnico sí le brinda a la familia aquel asesoramiento en cuanto a, bueno, cómo realizar una viga, cómo armar una escuadra, cómo los lineamientos, por lo menos para que encauce su piecita o su baño, lo que está llevando adelante. Pero no contamos con mano de obra. Cerramos este reportaje con el testimonio de Walter Torales en Barrio Centenario, que agradece mucho también a la Intendencia de Tacuarembó por esta mano tendida en tiempos de pandemia. Bueno, Walter Torales, cuéntenos un poco, recibiendo una colaboración de materiales de la Intendencia, de la Dirección de Desarrollo Social, y bueno, cómo va marchando la obra. Y bueno, de TACA, lo que ustedes ven cómo está, ¿no? Está bastante avanzada, bastante avanzada. Qué más, solo palabra de agradecimiento a la Intendencia, ¿no? Está arreglando una pieza y un baño, por lo que vemos. Es un paseo, ahí va, un baño. Sí, yo soy jubilado de peón rural, ¿no? Tengo 31 años de trabajo de campo, de campo de agricultura, ¿no? Se acercó a la Intendencia, entonces, programa de colaboraciones, y recibió el material. Exacto, exacto, en la Oficina de Desarrollo Social. Exacto. Exacto. Con asesoramiento técnico también. Fui ahí, caí ahí yo, caí ahí, porque está, y fui bien recibido, y fenómeno. Muchachos, todo, todo, yo que sé que he hecho la palabra, todo perfecto para mí, no sé. Bueno, ya vemos que está el techo, con la chapa, los tirantes, toda la estructura y también el baño. Está la casa vieja esta, como es, tiene como 100 años, ¿no? El techo de paja, ahora ya pasa a ser el techo de chapa. El techo de chapa ya, cambia la cosa, ya, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas gracias por atendernos. No tengo palabras de agradecimiento, no, a la Intendencia, no sé. Primero, fue bajo la administración de Darroza, no es, y ahora está Esquerra. Yo no sé, no tengo palabras para agradecer. Sí, así como Torales, muchos vecinos. Nosotros hemos recorrido diariamente a los vecinos beneficiados, nos reciben con mucho agrado, nos reciben con el agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento a la Intendencia y el agradecimiento al pueblo de Taguarembó, que en definitiva, que es el que paga los tributos y nosotros, la Intendencia, lo devuelve al más necesitado, al más carenciado, con esta asistencia que es en materiales? Una de las cosas que debemos destacar es que el vecino debe tener el terreno, el que se arrima acá debe tener el terreno, ofrecer un terreno, un espacio para donde construir, o, de lo contrario, ofrecer, que algún familiar pueda ofrecer también el terreno para que ese vecino que necesite una solución habitacional pueda construir con los materiales que la Intendencia le aporta. ¡Gracias!